Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, atleta sufre fuerte lesión, sale del reality. El Hexatlón México inició su semana 9 de competencia y todo parece indicar que una de sus integrantes saldrá por lesión de las playas de República Dominicana. El Hexatlón México inició su semana 9 de competencia pero no todo comenzó del todo bien para un concursante, y aquí te diremos quién es el atleta que sufre una fuerte lesión, pero saldrá del día le tichó. La ceremonia previa a los Hexatlón fue bastante polémica, ya que los rojos señalaron a Andrés Fierro y a Patricio González como los autores intelectuales de la eliminación de Emmanuel Chiang, pero su salida la subrayaron como un complote en contra de la cordillera de músculos. ¿Un nuevo frente frío? Estados afectados por lluvias y heladas hoy martes 29 de noviembre. Por otra parte, Roberta y Jan Novo siguen su historia de amor, aunque muchos televidentes han asegurado que se trata de una estrategia del integrante rojo para desconcentrar a su amada y así debilitar aún más al equipo azul. ¿Quién es la atleta que sufre una terrible lesión? De acuerdo con el avance que se pudo ver, la deportista que sufrirá una terrible lesión será Mayra, quien de hecho tampoco es tan querida por sus compañeras dentro de los rojos debido a que consideran que es una de sus elementos que menos puntos da. Además es importante mencionar que este integrante escarlata tuvo bastantes problemas con sus compañeros debido a que ellas cuestionaron su higiene, tema que la incomodó y por supuesto la hizo llorar frente a las cámaras del Hexatlón México. Hasta el momento no se sabe si saldrá del día Letit Show o no, pero se vio que su accidente le dolió mucho y esto le caería muy bien a los famosos, quienes ya no cuentan con ella y solo se la pasan haciéndole la vida imposible a su compañera. En dicho avance también se vio que jugarán en el juego de los Enigmas, será donde Mayra caerá de una manera abrupta dentro de la alberca y pedirá las asistencias, y fueron Víctor Hernández y Andrés Fierros quienes corren a auxiliarla. En esta misma competencia se puede escuchar como Fougel les revela que ya el Castillo le pide que se deje ganar, a los que Roberta de León asegura que ahora irán más motivados, ya que lo único que los escarlatas están haciendo es jugarles chueco y la mejor manera de regresarles eso es en la pista. Respecto a los premios, Zazna se ve bastante emocionada por la recompensa y asegura que son muy tentadoras, tampoco se sabe quién se llevará dicho circuito, pero el capítulo estará a flor de piel en punto de las 7 y 30 horas, tiempo del centro de México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Gracias!